Vamos a pixelar la cara del tío este Para que no lo reconozca Bueno La he seleccionado Como estoy un poquillo doblado A ver si puedo girar la selección Modificar Bandri, contraer, extender, transformar selección Y la gira un poquito Ahí Dejas pulsar, herramienta marco, herramienta marco elíptico Pursa y arrastra Y ahora le doy a selección Modificar Transformar La voy a girar un poquito Un poquito más estrecha Ahí mismo ¿Vale? Cuando le doy a transformar Para dejarlo como está le doy a intro Y ya se que así Ya me voy a filtro Pixelizar ¿No hay pixelizar norma de la vida? Me voy aquí A la galería de filtro Si no hay pixelizar Quizá Si no hay pixelizar No, 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 no. para mí no me gusta ese, mosaico ya no se me conoce no, y todavía sí ya está cualquiera me conoce